Yo estoy muy triste, muy preocupada porque la situación de contagio comunitario comenzó en mi pueblo, en San Francisco de Macorís, y me tiene en una angustia diaria, y lo que sé es que es solo el ejemplo de lo que puede pasar en otros pueblos. Esto no es una broma, solamente de pensar la cantidad de personas que pueden morir simplemente por falta de un respirador, de un circuito de ventilación. La única manera de parar esto es quedándose en su casa, por favor. Esto no es una broma, esto no es un relajo, esto no es un tiempo para estar saliendo, hacer un chiste a la calle. No es tiempo de estarse burlando ahora mismo de la situación o del toque de queda. Hay muchísima gente burlando. Por favor, o sea, quédate en tu casa. Nunca me ha sido tan fácil ser un héroe o una heroína que quedaste en tu casa.